Mi nombre es Samanta Torres y soy Mexicano Universal Durango 2021. Tengo 25 años, soy empresaria y comencé en el negocio del mezcal hace más de 4 años. Me gusta hacer proyectos de alto impacto y quiero ser el cambio que quiero ver en el mundo. Siempre me he sentido fuerte y capaz de lograr mis sueños y eso quiero compartirlo para inspirar a más mujeres a ir tras sus metas. Mi nombre es Samanta Torres y mi vida perfecta y la mujer que quiere ser apoyo para otras. Espero que me acompañen en este sueño de llevar un mensaje de esperanza a cada rincón del mundo, siendo la voz de los que se sienten diferentes pero que también tienen sueños.